Con el pie derecho, primero con una buena proyección de inversión, se prevé que el presupuesto para Durango pueda crecer en cerca de un 30% para lo que es todo el sector social, todas las acciones de tipo social. Y el día de hoy estamos iniciando con un módulo especial de atención para personas de más de 65, primero para todos los que ya son beneficiarios, que tienen algún detalle con su pago, que no les ha llegado algún retraso, alguna duda, cualquier trámite que necesiten hacer para evitar que estos primeros días del año tengan que ir a la delegación. Vamos a estar trabajando esta semana aquí en la plaza, además con el apoyo del gobierno del estado y el gobierno municipal. Va a haber un módulo aquí de la Secretaría de Salud, también con atención médica para las personas que así lo deseen y lo necesiten. Y además un módulo de DIF estatal que también estará apoyando las acciones precisamente para las personas de la tercera edad. ¿Qué horario tendrás? Bueno, vamos a estar trabajando de las 9 de la mañana a alrededor de las 5 de la tarde y esperando que este horario sea suficiente para nuestros adultos mayores. ¿De lunes a viernes? De lunes a sábado de esta semana, del día de hoy al próximo sábado. Y además aprovecho la ocasión y a través de ustedes hacer una invitación para nuestros adultos mayores para que no acudan tan temprano a nuestras oficinas. Desde las 6 de la mañana ya hay adultos mayores esperando ser atendidos. No es necesario. Nosotros no nos vamos hasta atender al último adulto mayor. Vamos a hacer un esfuerzo por aperturar un poco más temprano, pero lo que no quisiera es que se fueran todavía más temprano. Tenemos el tiempo suficiente y el espacio suficiente para atenderlos. El horario regular es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero hemos estado cerrando hasta las 7 de la tarde y en otras ocasiones hasta las 8 de la noche precisamente para poderlos atender con mayor comodidad. Y sobre todo por las temperaturas que se han estado presentando, pues no queremos que corran el riesgo de enfermarse.